hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les mostramos las plantaciones de lucma esta plantación de lucma es su tercer año de producción esta lucma es la conocida como lucma de palo no es injerto es de semilla a esta producción a las lucmas desde que cuaje el fruto en pasta que forma así que esté grande demora más o menos tres meses para su maduración casi dos meses es algunas preguntas que me hacían algunos de mis suscriptores ahí está la lucma de palo bueno para cualquier pregunta déjenmelo saber aquí en los comentarios que yo le estaré respondiendo a la brevedad